en la pista el lote número 70 lote 70 es una hembra de levante señores hembra de levante de 200 kilos 200 kilos peso esta hembra llegó en puerto boyacá la base por ella son 5 500 5500 es la base por esta hembra de levante el lote número 70 pesada a las 8 y 23 de la mañana 8 y 23 de la mañana la hora en que se empezó esta hembra de levante del lote 70 ah